Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes que vamos a ver ahora mismo A lo mejor este de aquí ya habrá acabado porque estoy grabando el vídeo jueves pero no os preocupéis que os pondría otro nuevo En este caso sorteo para depositantes de 20 dólares formado por 3 cuchillos y el mega sorteo para depositantes de 60 dólares en 30 días ¿Qué quiere decir esto? Que podéis ir depositando poco a poco, está formado por 3 cuchillos de casi 3.000 dólares de valor en total Os recuerdo cada vez que depositéis utilizar el código BLACK porque así se suman vuestros depósitos, ¿vale? Os dan un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis y las formas de pago las que tenéis en pantalla Skins, tarjeta, Paypal, G2A, tenéis un montonazo Así que vamos a darle caña chicos, estoy muy entusiasmado, son 5 cajas nuevas Voy a probar las 3 más caras para ver que contienen, en este caso la de 6 dólares Que veo que tiene un poquito de todo Vamos a hacer un par de tandas de 5 cajas y luego vamos a las batallas Vamos a lo interesante, la primera nos da una K-Blues por 107 dólares ¿Cuánto porcentaje es esto? ¡Joder! O sea, bueno, ya evidentemente hemos tenido toda la suerte que había en el vídeo Así que la cosa ya a partir de aquí va a estar complicada Fíjate lo que nos ha tocado ahora Ok, claro, solo la he abierto una vez Veremos luego en la batalla de cajas, ¿vale? Vamos ahora a una de valor superior, 19 dólares Vemos que tiene skins muy tochas, pero ya son palabras mayores Ya 19 dólares, pica un poquito Te daría para participar en el sorteo y abrir una de estas Que, visto lo visto, no compensa en absoluto 17 pavos en Factory New, da UMP A ver si se porta mejor en la segunda tanda Por favor, algo ¿La Vulcan? ¿Qué? Oye, se está chetado ¿Qué pasa en estas cajas? Estoy flipando Hostias, entonces será de 66 que me va a tocar Una Pfizer en Factory New Around the World ¿Qué hay aquí? Una Fuel Injector Cuidado, eh 66 pavos y la vamos a abrir dos veces Vamos a ver Hostias, estoy cagado, eh ¿Cómo van estas? Vale, a la segunda tanda es cuando han funcionado ambas Vamos a ver ¿Cómo va? Un poquito ¡Oh! ¿Qué es eso? 124 9 pavos O sea, nos hemos quedado 428 ¿Y cuánto valía esto? Voy a vender la más barata 330 Vamos a ganar 100 pavos Pensaba que era más, eh Pensaba que era más A lo mejor me venía un poquito arriba Pero, ¡hostia puta! O sea, ¿tengo ya? Fijaros, eh 3 AKS God Y bueno, las rayos X Que las tengo pendiente Para hacer el acre Y si me lo pedís Vamos ahora con las batallas de cajas Cuidado Cuidado Podemos hacer un 2 para 2 Al final Podemos hacer cosas Y vamos a ver Si funcionan igual de bien En una batalla de cajas Que como sabéis Aquí es donde se demuestra más Porque se abren más, ¿no? Imaginaros 5 por 3 ¿Qué es tapas? Son las cajas más chetadas Ya he perdido O sea O sea ¿Qué me tiene que tocar para ganar? ¿Qué barbaridad es esto? Espero que no sea Ander, eh Espero que no sea Ander Pero como en una caja de 19 pavos Se suelta una Blaze de 700 O sea, me estoy quedando loco, eh Pero qué barbaridad es esta Bueno O sea Si remontamos esto Va a salir en los libros de historia Qué barbaridad, loco Que deje El resto ha sido puta mierda Es que solo ha dado esto, tocho ¡Oh! A ver Me queda medio camino Cuidado, eh Cuidado, eh Ojalá esté en buen estado 48 Esto puede ser la remontada más Pero deje, son 300 pavos, tío Es que es una barbaridad Es que me tiene que dar una hostia terrible A ver De momento Ander Dog no era Le da una autotrónica a él Le da una autotrónica a él ¡Qué locura de cajas! Estoy flipando O el Injector Eh Supuestamente para que la caja hubiese ido bien Te tenía que haber dado unos 1.275 dólares Y te suelta 2.000 Creo que es hora de la batalla 2 para 2, eh Y voy a poner de estas Pero vamos Como un auténtico energúmeno ¿Cuánto dinero tengo? Eje, no sé cuánto tengo 1.000 pavos 1.091 Eh, me da para 16 Voy a poner 15 Porque no 16 es molesto El clásico Wonder Dog Voy a poner clásico, tío Es que O sea, a pesar de todo Siento que estoy ahí, tío Pero en un 2 para 2 Ya sabéis que puede pasar cualquier cosa A ver lo que enchufa aquí, eh Un Bowie ¡De primera es un Bowie! 15 15 15 ¡Oh! Estoy alucinando O sea, esto es lo más loco que he visto en mi puta vida ¿Qué es esto? O sea, este puede ser el vídeo más heavy de la historia O sea, estoy... No, no sé O sea, es que no sé cómo reaccionar a esto Bueno, la puta mierda, la verdad Parece una caja de 66 pavos Pero qué barbaridad A ver Me gustaría un contador De ver quién va ganando Quién va perdiendo Le toca a la emperatriz A ver A cuenta Unos 650 Ahí Nosotros tenemos Joder, es que no puedo sumar tan rápido Unos 1.700 300 pavos creo que sacamos ¡Oh, la puta de oros! Yo estoy alucinando Menos mal que he puesto el 2 para 2, eh ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta? Una Containment Bridge en buen estado Minimalware ¿Pero qué cojones? ¿Una Fuel Injector ahora al otro? ¿Well World? Claro, ya al otro quiero que le unten Porque vamos 2.000 pavos a 1.000 O sea, que te salga Factory New Minimalware Venga, va Bueno, espérate Cuidado, eh Cuidado 1.200 a unos 1.100 Cuidado que no nos... Claro Le toca un paracordesos Y ya se lía Yo ahora mismo Estoy ben Estoy ben, eh Estoy contento, ¿sabes? 245 pavos Voy a remar un poco Porque la verdad es que el otro Me está carrileando Me carrileando Hasta abriendo cajas ¡Qué barbaridad! 42.25 A ver Tiene que... ¿Estos son? Claro, para que la batalla salga bien Deberían ser 4.000 dólares o más Y es que va a ser 4.000 dólares o más ¡Qué locura! Yo, chicos y chicas 4.342 pavos Claro, entre 2.100 Nos hemos doblado en esta batalla Nos han dado unos guantes Que se supone que son muy caros Pero no me gustan nada Los voy a vender Y haré siguiente apertura Y esto me lo voy a quedar La Lightning Strike De hecho la quería sacar Pues lo voy a hacer, tío Chicos Absoluta locura Probad suerte No sé si ha sido un caso aislado el mío Pero ha sido increíble Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Que hacéis disfrutado Yo voy a retirar mi Lightning Strike Y la veréis en mi inventario próximamente Así que nos vemos esta tarde Con otro vídeo ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!